El problema, Armando, es que no se hace más joven Javier Hernández. No, por supuesto. No estamos hablando de un jovencito. El cuerpo madura también y va necesitando de más tiempo para rehabilitarse. Tendrá que ser muy inteligente el cuerpo técnico de Gago porque quedan tres partidos. Chivas no tiene seguro en la calificación qué tanto vale la pena forzar a Javier Hernández cuando tampoco ha sido indispensable hoy en el equipo. Habrá que ser muy cautos y decir, a lo mejor habrá que esperarlo ya para el próximo torneo. Y tienes la alternativa de Marín, que me parece a mí que es un muchacho que ya tiene mucho tiempo trabajando con Chivas. Está en proceso. Pero me parece que lo entiende bien lo que quiere Gago. Hemos hablado del tema del aductor y sería bueno también. ¿Cuál es el aductor? El aductor es esta parte. No sé si anda la cámara por ahí. No, deja tú, profe. El fisio, el fisio, grande. No, el fisio, acá desde... Estás entero, Ceci. En esta zona, en esta zona, Jorge, estos dos ahí lo estás viendo en la cámara, estos son los aductores que normalmente terminan en el pubis. Entonces, cuando la lesión empieza a ser grave o empieza a costarte problemas para el golpeo, para la recepción, para arrancar, para frenar, para saltar, eso normalmente termina siendo un problema en el pubis. Entonces, yo estoy de acuerdo con Armando en el sentido de que, por supuesto, le van a dar descanso, lo van a tratar de rehabilitar porque le quedan dos partidos más todavía. Por lo visto, Rodo, en el torneo, ¿cuáles son las fortalezas de Guadalajara? Si es que tiene algunas. Ha sido un equipo, hasta el momento, agitanado, falto de consistencia. Me parece que no ha agarrado ritmo en todo el torneo. ¿Cuáles serían las fortalezas o con qué argumentos podrías grimir este sábado en la cancha del Estadio Hidalgo si quiere ganarle al Pachuca? Creo que este equipo, cuando se muestra solidario en el trabajo, que juega en bloque, como lo veíamos con Paunovic, creo que es cuando tiene su mayor fortaleza y ha perdido por errores puntuales de ciertos jugadores, ¿no? Que ahorita no voy a señalar uno por uno, pero al final terminan siendo cuando falla uno en el eslabón. Es un relojito que si le quitas una pieza, pues al final no te va a dar la hora precisa. Eso es lo que creo que le pasa a este Guadalajara. Al final creo que el sello de Gago, como lo mostró en el fútbol argentino, es de correr, de meter. Y creo que tiene jugadores que pueden entregarte eso. Ha faltado ciertas piezas también en cuanto a jugadores que te puedan venir desde la banca, otros que están faltos de nivel, el tema de las lesiones. Entonces se ha encontrado con estos lapsos gitanos, ¿no? Erick Gutiérrez de repente está, no está. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.